Miopía magna y cirugía del cristalino Miopía magna y cirugía del cristalino Es que es miopía magna También conocida como miopía patológica degenerativa como elina Es aquella que tiene una longitud axial mayor a 26 milímetros y un defecto refractivo correspondiente a este usualmente mayor a menos 6 dioptrias Tiene un componente hereditario importante Es muchísimo más frecuente en mujeres y se asocia a una serie de complicaciones Los cambios patológicos que se presentan en el polo posterior pues el doctor Mauricio se va a referir mucho más ampliamente a ellos que son el fondo de mosagos, membranas neovasculares coroideas atrofia de la mácula y el estafiloma posterior Aquí tenemos una foto de campo amplio del Optomab cortesía del doctor Juan Gonzalo en que muestra alguno de estos cambios y los cambios anqueográficos correspondientes del mismo paciente Hay otra serie de cambios anatómicos en estos pacientes con lepías magnas o patológicas como son escleras mucho más delgadas cámaras anteriores muy profundas frecuentemente se asocia a la actitud celular y tienen unas bolsas capsulares también más grandes Las complicaciones a largo plazo en la retina entonces pueden presentar más frecuentemente desprendimientos de la retina agúmeros maculares retinostisis, manchas de pulpo y talas mentiras membranas neovasculares Aquí tenemos una foto que me cedió el doctor Maurice Brangu también de campo amplio del Optomab en que se ve un desgarro pitina gigante con desprendimiento de la retina ¿Cuándo podemos operar el cristalino de estos pacientes? Ahí pues con controversia y debate debemos expresar muy bien la limitación funcional de estos pacientes especialmente cuando no toleran los lentes de contacto con las comorbilidades y los riesgos propios de estas cirugías Se ha sugerido que debemos esperar que ya haya ocurrido el desprendimiento del vitro posterior para disminuir los riesgos de desprendimiento de retina También se ha dicho que esto ocurre después de los 50 años entonces pudiera ser como el punto de corte cuando poder pensar en una cirugía sea por catarata pues a los 50 años no muchos tienen pero estos pacientes pueden presentarla más tempranamente o una cirugía con fines intrefractivos En la evaluación prequirúrica pues debemos tener una historia ocular detallada especialmente si el paciente tiene antecedentes de cirugía refractiva muy especialmente cuando tienen BRK que no puede que no notemos nada en el examen de oftalmólogo Si el paciente ha sido sometido a un lente intraocular fáctico que va a ser una cirugía bastante más compleja tenemos que empezar por retirar ese lente antes de hacer la cirugía del cristalino y si el paciente ha tenido problemas o antecedentes importantes en la retina como láseres pues se ha sido sometido a láseres en la periferia de la retina o peor todavía si ha sido sometido a una vitrectomía porque nos va a dificultar mucho más el cálculo del lente En la evaluación prequirúrica tener en el examen una buena refracción binocular y evaluar muy bien el estado del cristalino tanto la densidad de la catarata la presencia de debilidad o la actitud celular y la presencia de pseudoexcoliación que afortunadamente en nuestro medio no es muy frecuente Un fondo de ojo dilatado evaluando bien la mácula y la periferia desde que no tengo una catarata avanzada que nos permita ver y es muy importante advertir al paciente la posible necesidad de cirugía bilateral secuencial para prevenir o tratar la anisometropía Si yo tengo un paciente que tiene una miedad de menos 20 y yo veo un obvio y uno me queda neutro y el otro menos 20 pues no es mucho En cuanto a la anestesia es importante tener en cuenta que en los bloqueos urbares o retrooculares hay un mayor riesgo de perforación por la longitud axial aumentada de estos pacientes entonces es preferible a estos pacientes hacerlos con anestesia intra-camelular o inclusive anestesia general En la cirugía van a tener un riesgo mayor de fructura de la cápsula posterior por una serie de factores anatómicos que ya habíamos visto la inestabilidad de la cámara anterior por la disminución de la regidez escleral porque tiene unas ondas más laxas y por el pacápsular grande entonces son cámaras anteriores que nos fluctúan mucho durante la cirugía además van a requerir el uso mayor de viscoelástico en estas cámaras se van a tratar de apoyar de viscoelástico en algunas ocasiones y después para sacar ese viscoelástico pues nos vamos a adorar muchísimo una cosa que yo he notado y es una observación personal es que cuando operamos estos pacientes estamos teniendo la pieza de mano y los instrumentos en una posición distinta a los ojos de tamaño normal y entonces estamos dirigiendo la energía ultrasonica hacia atrás eso nos va a dar un riesgo mayor de fructura de la cápsula posterior estas ilustraciones por decir el doctor Orguela que vemos como la posición y el ángulo en el que entra la pieza de mano y la punta del faco a un ojo normal y como en un ojo con una biología magna con un segmento anterior muy profundo la pieza de mano y la punta del faco va a dirigir directamente hacia la posterior y la energía ultrasonica puede llegar a rompernos digamos con más facilidad entonces tenemos que tener muchísima más precaución en cuanto a la cirugía es preferible planear poner un lente de ápticas grandes porque sabemos que tiene una bóveda capsular muy grande entonces lentes pequeños o lentes de plato sabemos que los lentes intraculares multifocales no están indicados a la patología retiniana yo prefiero no ponerlos y de hecho no los pongo en pacientes con miopía extrema el antecedente de cirugía refractiva nos va a añadir pues un reto quirúrgico más a estas cirugías de por sí difíciles como es el cálculo del lente en cuanto al cálculo sabemos que hay una tendencia a la hipermetropía en las fórmulas tradicionales de tercera generación la que siempre hemos dicho que es la mejor en miopes que es la SRKT esta fórmula y todas las otras se quedan cortas nos van a seleccionar lentes intraculares con poderes insuficientes y lo que ha demostrado tener hasta ahora mayor precisión pues es el advenimiento de la biometría por interferometría óptica aunque ya hay varios equipos pues digamos que el estándar en casi todas las clínicas se hace en la IOB Master y en algunas otras que cuentan con el LENSTA el LENSTA nos añade una ventaja relativa y es que nos mide el espesor del lente que las fórmulas más avanzadas nos mide en este dato sabemos y hay estudios que muestran que el error es más cuando los lentes que nos da corta el cálculo es mayor es menor a más 6 dioptrias o sea lentes menores de ES y los lentes que son negativos en esos es que tenemos mayor posibilidad de error en el cálculo este es el artículo como más importante que encontré pues participan unos doctores muy importantes entre ellos el doctor Graham Barrett desde la fórmula de Barrett el doctor Douglas Koch pues que es un verdadero libro en este artículo muestran como con las fórmulas tradicionales los lentes que son hasta más 6 todas son precisas pero cuando son lentes menores a más 6 la fórmula que sin hacer ninguna usted demostró ser mejor es la fórmula de Barrett ¿sí? aquí la de ser honesta es pública les voy a mostrar un caso clínico mío que es una paciente femenina de 51 años ama de casa me la envió a la consulta del segmento anterior de la clínica una oftalmóloga con diagnóstico de un pie extremo la paciente consulta por mal la visión desde la infancia miopía patológica había estado manejada con lentes de contacto pero desarrolló intolerancia a ellos y no los toleraba por más de 3 horas una miopía mayor a menos 28 de uterías que me llegó en la historia porque mi autorrefractómetro no mide más de 24 el retinólogo ya la había visto y había descartado la presencia de neovascularización tenía anqueografía y el retinólogo sugirió manejo refractivo en el cristalín tenía deshipertenza y manejada adecuadamente la visión con lentes de contacto en el ojo derecho era de 20-200 y de 20-60 en el ojo izquierdo la biomicroscopía no tenía nada importante además de unas cámaras muy amplias y una esclerosis nuclear que le ven a ambos ojos las presiones normales y en el fondo hubo un adelgazamiento marcado del eticterio pigmentario y un estafiloma posterior en ambos ojos la biometría IOLMASTA tenía una longitud axial de 34.18 milímetros en el ojo derecho y de 33.93 en el ojo izquierdo las ACDs no eran eran grandes pero no grandísimas 3.64 y 3.54 milímetros la microscopía especular era normal y el betacamp era normal no tenía tenía como 0.5 y 0.6 de estigmatismo el cálculo de los lentes me dio para el ALCO de MA60 me dio menos 6.5 en el ojo derecho y menos 4.5 en el ojo izquierdo con fórmula de Hegis que es la fórmula que yo uso estándar estas son las este es el IOLMASTA de esta paciente aquí subrayé esta la había hecho para el ojo derecho me da un lente 6.5 en estos pacientes muchas veces no es el lente que uno escoja sino el lente que está disponible en la clínica hace un momento pues esta paciente es de la EPS la biometría le llegó unos días antes y este es el cálculo de la paciente en la fórmula de Barrett la fórmula de Barrett está disponible gratuitamente en una página web que es la página de la Asociación Asia-Pacífico de Cataracta y Refractivo es realmente sencilla es alimentar los datos que nos piden mientras más datos tengamos más precisión nos va a dar entonces nos pide la longitud axial las queratometrías ni siquiera hay que poner los ejes nos pide la ACD la refracción que estamos buscando si estamos buscando el paciente de metro le ponemos cero si queremos pues algo de monovicio pues ya lo vamos a poner y si está disponible en los pacientes que tenemos LENSTAR podemos poner el espesor del lente y el blanco o blanco le damos en este punto donde dice calcular y después le damos aquí donde dice fórmula universal y nos sale esta pantalla y aquí nos dice cuál es el lente adecuado para ese paciente y aquí nos sale y aquí nos sale y aquí nos sale y aquí nos sale